Fiesta es fiesta, que diga la fiesta, vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca. Fiesta es fiesta, que diga la fiesta, vamos a darle fiesta a la gente hasta que amanezca. Fiesta es fiesta, que diga la fiesta, vamos a darle fiesta, vamos a darle fiesta, vamos a darle fiesta.